¡Joder! ¡Luz Armstrong! Bueno, estamos en el barrio de La Estaria, esperando de entregar un poco de jazz a la gente así, cantar algunos motos. Mi nombre es Luis Armstrong. ¿No es Peter Rock? ¿Hacía Luis Armstrong? ¿Soy lo llamamos? ¿Soy haciendo Peter Rock? ¿No es Peter Rock? ¿Hacía Luis Armstrong? Así es. Hay una persona muy vigente, muy vigente para lo que se está mostrando en estos días. Recibimos al gran jazzista, Luis Armstrong. ¡No es Peter Rock! ¡No es Peter Rock! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!